Música Importante novedad de la emisión 24 horas de GH VIP Mediaset España ha escuchado las demandas de los seguidores del reality y en la séptima edición del concurso no se interrumpirá la señal durante la emisión de las galas. No obstante, la principal novedad de este año de la retransmisión de GH VIP en Internet es que Mediaset España ha decidido prescindir del canal 24 horas de GH VIP en YouTube para así fomentar el uso de su nueva plataforma de pago, MiTele Plus. Música 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 El equipo comandado por Paolo Basile lo prolongó sin edad y más tarde repetiría la estrategia con GH Duo. Música Música Música